17 de diciembre de 2020 estoy aquí en la silla del jefe en la montaña donde vine a tirar las cenizas simbólicamente de mi hermanito valfre vargas y peri que aquí también tiren las mías ayer hicimos un ascenso durísimo y un descenso complicadísimo ya me están dando ganas porque ya son de que ahí fuera mejor pero no ya dije que aquí aquí y entremos a temas más terrenos el 15 de diciembre cerramos periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en vez de cerrar con broche de oro cerramos con una barbaridad criminalizar la protesta social nosotros que vinimos de la lucha social que nos hemos manifestado con toda energía ahora resulta que se aprueba que metes a la cárcel de tres meses a siete años a quien afecte una vía de comunicación con el pretexto delató en las casetas que si es un desastre así un desastre este tiempo y hasta grupos criminales hay vivales dicen que se han perdido tres mil millones de pesos no dudo nada de eso hay que pararlo pero con ese pretexto se abre la puerta para que cualquier protesta se criminalice y se meta a la cárcel a quien legítimamente exige una respuesta a una justa demanda hubo ejemplos en guadalagara décadas han pasado no le han pagado a la gente el terreno que le expropiaron han ganado miles de millones de pesos y la gente protesta y la van a meter a la cárcel en estas más de 30 años de gobiernos neoliberales que construyeron carreteras privadas afectaron terrenos de grupos sobre todo pobres campesinos de ejidos de comunidades no les han pagado se protestan en las carreteras los van a meter a la cárcel en chiapas la gente protesta porque gobiernos anteriores aparecían como determinadas carreteras que nunca hicieron los van a meter a la cárcel porque todo el país sobre la gente se manifiesta en las vías de comunicación cuando ya están hartos de que no hay una respuesta a su demanda y ahora resulta que nosotros aprobamos eso nosotros votamos en contra el pri el pan se hubiesen en gobiernos anteriores intentado esto nos hubiéramos supuesto con toda firmeza porque es una barbaridad y resulta que el pri pan aplaudían de pie lo que un sector de morena propuso con diputados paneaguados es un despropósito es un error gravísimo no hemos cometido más que uno no no grande regular pero este es una barbaridad lo bueno es que tiene remedio yo espero que en febrero el senado o la echa atrás o le quite todas las barbaridades y deje a salvo el derecho de libre manifestación que la derecha decía está bien pero que no afecten a terceros los necesidades que siempre han dicho en fin desde estas montañas de Tepoztlán les mando un abrazo Tepoztlán les mando un abrazo